Señoras y señores, yo quiero hablarles de un lugar bien especial que se ha convertido en la base de Gallimbo Studios, porque allí cuando la BSN, pues cuando estábamos en temporada íbamos a ver los juegos, cuando hay peleas vamos a ver las peleas. Es un sitio cerca del estudio, me refiero por supuesto al 24 Marketplace, ubicado en la Avenida Chaldón. Esto es cerca de Plaza de las Américas, pero tiene una segunda localidad en la Avenida Isla Verde. Yo exhorto al Corillo a ir a beber, a ir a probar un gran surtido de cerveza, pueden comer pizza, hay pan, hay Minimark, el verdadero, Minimark, perdón, el verdadero jangueo está en el 24, hay seguridad y hay estacionamiento, ¿qué más tú necesitas? Lo esperamos en el Sport Bar número uno de Puerto Rico, el 24 Marketplace, gracias al 24. Ok, señoras y señores, este invitado es la segunda vez que está en el podcast, pero la primera vez fue para la época de la pandemia virtual, es la primera vez que está aquí, de verdad, en carne y hueso, lo conocemos hace muchos años, siempre ha sido cabrón conmigo, y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Dela Gueto. Gizzy, Dela, Dela Gueto, ¿cómo te dice la gente? Gizzy, ya todo el mundo me dice Gizzy, o Dela. ¿Y cuándo empezó eso? Gizzy, eso empezó cuando comencé, bueno, yo comencé en el 2006 con Arcángel, y antes de Arcángel, pues me decían Rafael de Alagueto, por lo del Fresh Prince, de Will Smith, por el poeta callejero, que Jeffrey se vistió como el poeta callejero, Will Smith con la bichadera, que llevó ese cabrón para el colegio. Jeffrey, el mayordomo. El mayordomo, que se puso al afro, que sale como el poeta, chequealo en YouTube, eso está en YouTube. Y como yo me llamo Rafael, pues los panas de la escuela, pues me pusieron Rafael de la Gueto. Como siempre tenía ese flow new yorkino, hip hop, dancehall, bien gueto, bien calle, eso es algo que te digo. Mira esto, cabrón. ¡Wow! Esta referencia, en realidad, los chamaquitos yo creo que no la van a cachar. No mucho, no mucho, algunos sí. El programa que hizo famoso Will Smith era este, y pues la historia es que este muchacho de barrio llega a Beverly Hills con una casa de unos tíos, porque se metió un lío en el fila de fila, y la mamá le dijo, ¿te vas con tu tío? Para el carajo, para allá. Y el mayordomo, pues, le puso este flow show. Esta es la inspiración. Esa fue la inspiración, todo lo que empezó lo que es de la gueto, Rafael de la gueto. Y fue un vacilón, fue un relajo en la escuela. Eso me quedé como por tres, cuatro años, Rafael de la gueto, conozco a Zion, conozco a Arcángel, y si hay una canción que yo hice que se llama Guaya, Guaya rompe cintura, que sale yo, sale Arcángel y sale el corillo de Thomas Enterprise, que eran artistas de Lenox. Y en el outro, Zion dice, ¡Rafi de la gueto! Y después, como a los par de semanas después, Zion me dice en el estudio, yo, cabrón, eso está muy largo, Rafi de la gueto, ahora vamos a cortar lo de la gueto. Y fue ese año que me cortó el nombre, en vez de Rafael de la gueto, Rafi de la gueto, de la gueto. Y después de la gueto, y después empezó Dela, después de la Yeezy, antes de los Yeezy, antes de Kanye, antes de Lewis, antes de todo eso. Y después de la Yeezy, porque fue de la Yeezy por Young Yeezy. Pues yo escuchaba mucho de Young Yeezy, ¿me entiendes? Y fue otro vacilón en el estudio. Y después Yeezy, ahora que todos los chamaguitos me conocen y, ¿sabes? La generación nueva, me conocen más por Yeezy. Ya casi nadie me dice de la gueto. Ahora que mencionas a Zion, uno de los clips más virales en mi canal de clips, es un clip tuyo, hablando de Zion, que la sensación del bloque a él no le gustó. No, para nada. De primera. Eso a mí me hubiera la cabeza. Obviamente es fácil decir que el perro es macho después que uno le ve las bolas. No es que a él no le gustó el tema. Lo que pasa es que, acuerda, de que Zion para ese tiempo era disquero. Y es lo que estaba buscando, tratando de recuperar su dinero para los parties. Y él me decía, Yeezy, el tema está cabrón. Pero no es un tema que yo puedo vender party. No es un tema que el DJ le voy a poner a la discoteca, la gente lo va a bailar. Porque yo no lo vi como un tema de discoteca. Yo lo vi como un tema para cantar en festivales, para cantar en conciertos masivos. ¿Me entiendes? Yo me fui en el viaje como si fuera Luis Miguel, como a las baladas de rock. ¿Tú tenías eso en mente? Yo tenía eso en mente. ¿Y quién era una referencia? Una referencia, cabrón, la referencia fue Nueva York. En mi mente, cuando hice el tema como tal con Randy. ¿Sabes? Estábamos en el estudio. Yo, Alcán, el Joe, el todo el mundo. Ese día ellos decidieron janguear. Pues yo y Randy nos quedamos en el estudio para trabajar, para aprovechar. Porque para ese tiempo usábamos el estudio de la casa de la mamá de DJ Young en Carolina. Era un cuartito bien pequeñito en la parte de atrás de la casa de la mamá de DJ Young. Y era un viernes, no un sábado. Pues aprovechamos que teníamos el estudio para nosotros. Y yo les digo, Randy, caro, vamos a quedarnos. Yo me mando a buscar una caja Heniken de 24 botellas. ¿Me entiendes? Y cogimos la verdadera nota. ¿Sabes lo que te digo? ¡Bien, cabrón! Randy y Yeezy. La verdadera nota, ma Yeezy, la verdadera nota. Y bebiendo, bebiendo, se me solió esta idea. Pensando en Nueva York, los bloques, ¿me entiendes? El corillo, el jangueo. Y haciendo el ritmo en el piano, la melodía. Sacamos la melodía en pichaera y me salió el coro improvisado. Y eso estuvo guardado como casi dos años sin salir. ¿Me entiendes? Eso yo lo hice como para el final del 2005, casi 2006. ¡Wow, cabrón! ¿Me entiendes? Y el tema salió como en el final del 2006, 2007. El verano 2007. ¿Y cuando tú siempre compones con teclado? Al principio sí. Se me hace más fácil para las melodías, como la guitarra también. ¿Cómo tú escribes hoy en día? Hoy en día lo mismo con las melodías con el piano, la guitarra o una base. O escucho un ritmo, tiro un tatareo, una melodía. Después le meto la letra. ¿Me entiendes? Yo tengo que hablar con una costumbre que yo creo que yo he sido el único que ha cachado. Algo que tú has hecho en más de una ocasión que es bien atrevido y está cabrón. Cualquier persona que escuche el tema Fronteamos porque podemos va a escuchar que al principio de la canción tú dices de la Yeezy Motherfucker. Que para mí, que conozco de la monetización en redes, yo sé que hablar malo al principio de un video es malo. Súper. Porque te jode la monetización. Y viene, y viene, y Yeezy el disco, el primer, el intro del fucking disco, si quiere bicho. Da la impresión que tú dices, ok, yo quiero un poco shock al principio. Quiero arrancar duro para que sepan la que hay. ¿Hay alguna estrategia detrás de eso? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer este álbum, yo quería traer, ¿me entiendes? Esa esencia de lo que fue de la ghetto de la Yeezy en el 2006, 2007, 2008, para los tiempos de los mixtapes. Tú sabes que para ese tiempo yo hacía todos los Panic Rimmies de Drake, todos los Panic Rimmies de Rick Ross. Y casi todos los temas que yo hacía, pues yo siempre hablaba así, bien calle, bien triple X, pero con la melodía R&B, con la melodía linda. Así que suena lindo. ¿Me entiendes? Con este disco yo quería traer esa esencia de los mixtapes de antes, pero para la generación nueva. Para los fanáticos de Yeezy en el 2008 y para los chamaquitos nuevos que ahora están apreciando lo que es el trap y el R&B ahora que están adelantados. Eso fue el primer tema que yo escribí de Yeezy, si quieres bicho. ¿Me entiendes? Como fue el primer tema, yo dije, hay un tema solo, pues vamos a arrancar con esto. Y no hay una conversación, no hay alguien en tu equipo de trabajo que te dice, ¿estás seguro que quieres empezar con eso? Fíjate, no, mi manager como que estaba medio de esto, pero el libro ha hecho, no, cabrón, vamos a arrancar con si quieres bicho. Cabrón, hay una línea, cabrón, no hay nada más fucking badass que esto, en su culo me sofoco. Este es el intro, el disco está cabrón, lo escuchamos completo. Gracias, gracias. Este es el próximo video que voy a hacer, si quieres bicho. Pues, qué loco que ahora se puede hacer un video de ese tema, cuando la época del payoleo, lo hubieran dicho, mientras más pop, mientras más sano, mientras más safe. Por eso hubo un tiempo que yo dejé de hacer todos los Pan y Rimi, porque yo lo ponía en YouTube y me lo tumbaban, y más yo no monetizaba en los Pan y Rimi. Por eso hubo un tiempo, cabrón, que yo nacía allá en los Pan y Rimi, porque no me dejaba dinero, yo prefería hacer canciones originales. ¿Me entiendes? Volviendo otra vez con este álbum Yeezy, pues yo quería traerle esa esencia. Y ven acá, de la misma manera que en esa primera canción de Yeezy, hay líneas, y hay muchas otras líneas, en su culo me sofoco, yo quisiera preguntarte, cuando tú grabaste la ocasión y te enseñaron el tema, cuando Anuel dijo la línea del exploto, la tráquea, como he dicho, hacemos la cabrona 6-9, tú no hiciste como que wow. No, yo dije, wow, espérate, esto es un palo, porque a la gente le gusta hacer shock value, acuérdate, no es solamente tú hablar un shock value, es saber hablarlo y saber interpretarlo y melodiarlo y suaguearlo con el ritmo, porque cualquiera puede decirlo, ¿me entiendes? Es tú saber cómo decirlo, y que se escuche cool, y que se escuche cabrón, y que se escuche atractivo para el oído, ¿me sigue? O sea, cuando Luyan me pone ese tema, yo dije, ya lo, espérate cabrón, y esta canción, yo estaba en Nueva York, y él me lo envió, y Biffy, que era mi mano derecha, mi corista, trabajaba para Hear This Music, y él me pone la canción, y yo digo, ya lo, cabrón, y yo llegué de Nueva York a Puerto Rico el otro día, me metí en el estudio, ¿sabes? A las mías grabé, porque yo sabía instantáneamente que eso iba a ser un palo, y era una era que el trap estaba como que volviendo a agarrar fuerza, ¿me entiendes? Antes de eso, con los dominicanos de Nueva York, y con la nueva generación, Mesías, Talilito, y con la nueva generación de lo que era Brian Bayer, Anónimo, Braithiago, Anuel, ¿me entiendes? Porque antes de la ocasión, sacaron, él y yo, si no me equivoco, que sale tiempo, pues por eso Luyan se activó y montó la ocasión, porque Luyan era una persona que odiaba el trap, él me tripeaba a mí y al cángel en el estudio, es una mierda el trap, eso no va para ningún lado, el reggaetón es lo que es, las mujeres, las babies, el perreo, y yo y al cángel ya tenemos la visión americana desde hace tiempo, porque yo y al cángel venimos de Nueva York, ¿me entiendes? No sé si tú me entiendes, eso es que cuando empezó a pegarlo otra vez, como que el trap en la calle, y yo, ahí Luyan dijo, espérate, Luyan siempre fue visionario, ¿me entiendes? Le dijo, espérate, ay, ¿qué me voy a montar? Y él viene y montó ese tema. Ese es el video, ahora mismo, no lo tengo en la mano, pero ese es el video que ustedes están en los scooters. En los scooters, eso fue bam, bam, ese video. Cuéntame, ok, cuéntame cómo es llegar al set, y yo no sé si tú habías corrido los fucking scooters. Sí, yo lo había corrido, porque cuando salió el scooter, ya, y lo escuché, llevo como un año, dos años, ya en la calle, sí. Ok, ok. So, cuando bam, bam, llego con el scooter, y decí, esta charrería, cabrón, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos a decir, allí sí confías. Déjate llevar. Déjate llevar, y así funcionó, cabrón. No, y en realidad, siempre que tenemos la oportunidad de hablar del trap, y de, tú sabes, que la eterna pelea de quién vino primero, se menciona el pistolón, y en efecto, tú o algo, o sea, nadie puede negar que tú tienes un poco esa visión de qué es lo próximo, qué puede venir por ahí. Es que sabíamos que eso iba a venir por ahí. Pero el patrón es US, como que, ok, si algo es, o sea, por ejemplo, eso significaría que el Afro... Afrobeat. El Afrobeat es como la próxima ola, si tuvieses que predecir. Bueno, sí, era como el drill, ¿me entiendes? El drill se puede decir que es la próxima ola, pero todavía no ha despegado como el trap. ¿Por qué? Porque el drill todavía no está súper, súper pegado en el mundo entero. El drill se escucha en Estados Unidos, más en Nueva York y en Londres. Tú no ves gente en Los Ángeles escuchando drill, ni en Atlanta, ni en Carolina del Sur, ni en Colombia, ni en Chile. ¿Tú me entiendes? Son nichos grandes, pero siguen siendo nichos. Todavía falta el crecimiento del drill para que sea un monstruo lo que es el trap y lo que es reggaetón, ¿me entiendes? Tú sabes que yo siempre había pensado que, digo, yo sé que obviamente con tu dominio del inglés me imagino que en un momento fuiste buleado, pero yo siempre te asocié que tu vida en Puerto Rico fue en la perla, porque también conozco gente que trabajó contigo en restaurantes en San Juan, pero tú eres... Yo soy nacido en Nueva York, padre dominicano, madre boricua, cuento corto. Me fui para Puerto Rico a los ocho años por unas vacaciones, porque para ese tiempo, pues, mi padre lo habían matado cuando yo tenía como un año. Mami se fue de Nueva York, se mete para el ejército para esconderse porque le iban a matar los colombianos y los dominicanos, la familia de parte de mi padre, querían matar a mi madre. ¿Qué? Porque supuestamente por culpa de mi madre, mi padre murió, ¿me entiendes? Porque mami cuando se casó con papi, mami tenía 10 años más que papi. Mami tenía como 30 años, papi tenía como 20, 21, ¿me entiendes? Cuento corto, tengo ocho años, voy para Puerto Rico unas vacaciones, y para ese tiempo mami se había divorciado del papá de mi hermana. Conocí a un colombiano, la envolvió, moviendo unos trabajos, y cogieron a mi mamá de Bogotá a Argentina, llegando a Argentina con ocho trabajos. Con ocho cosas, ¿me entiendes? ¿De Bogotá? De Bogotá a Argentina, a Buenos Aires. ¿La cogieron en el aeropuerto? En el aeropuerto. Aterrizaba allá. Allá. Y mami hizo casi cinco años. O sea, cuando yo llego a Puerto Rico, yo voy por un verano, pues yo digo, pues yo voy un verano y me voy para el carajo, y cuando yo veo que alguien me busca, abuela buscando escuela para donde ponerme, pero yo no sé, yo no sé español. Ni un poquito. Porque como tú le dices a un niño de ocho años, mira, pillaron a tu mamá, eso es difícil. Sí, pero la mentira era, la cosa era que me dijeron que mami no podía buscar porque mami se le perdió el pasaporte en Argentina, y que hay unas reglas, y que un país comunista, y bla, 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 que no la dejaban salir por el pasaporte. Yo tenía ocho años, pues yo me quería ese cuento, hasta que... ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo tú descubriste la verdad? Cabrón, como los dos o tres años después, abuela viene y me dice, porque mami todos los ves... Sí, porque tú estás como... Pero vean, ¿cómo va a aparecer el cabrón pasaporte? Y yo loco por irme para el carajo, ¿me entiendes? Bien gringo, no sabía nada de español, loco por irme, ¿sabes? Vivíamos un cuartito, cabrón. O sea, yo me imaginaría, poniéndome, en realidad, sin desprestigiar a Puerto Rico, yo soy de aquí, yo amo, y estoy seguro que tú también, pero la realidad es que cualquier niño que está en una ciudad con trenes, millones de personas, de momento de llegar a Puerto Rico, puede pensar, estoy atrasado. Súper, súper. Tú de momento tienes que haber dicho, me quiero ir para el carajo. Yo no entendía la cultura para ese tiempo. Yo estaba bien americanizado, bien MTV, bien gringo, tú sabes, mucha música americana, hay bien mucho hip hop, mucho rock en inglés, ¿me entiendes? Para ese tiempo estaba comenzando el reggaetón. Dino I1, 37, un poquito antes de eso, pues estaba Vico en su apogeo, pero como yo no sabía tanto español, me tripeaba canciones como María y canciones así, pero lo que me hizo enamorarme de verdad fue reggaetón, Playero y Rinoise, ¿me entiendes? Esa fue la transición que yo hice, espérate. ¿Te acuerdas cómo llegó a ti el CD? Claro, fue por mis primos mayores y por los vecinos. Yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché a Wizo, yo estaba en una actividad familiar y un chamaquito empezó a cantar, me levantó los domingos. Pues Wizo, Wizo lo vendían por ahí, pirateado, tú no puedes conseguirlo en las tiendas. Pero a mí eso, o sea, lo que a mí me voló la cabeza es, tú no puedes hacer eso. Espérate, hay alguien diciéndome, al, a marihuana, este tipo es un loco y yo creo que ese feeling, no, un jovencito de hoy en día lo va a cachar porque era algo que tú sentías que era ilegal, que era bien prohibido. A mí me voló la cabeza. Claro, bueno, la canción la de Master, yo, yo y bla, la de prende un feeling que yo quiero fumar. Claro, esa canción yo la escribí para aprenderme la canción, para decir que es más cool en la escuela, para aprenderme el tema y yo no sabía ni qué era marihuana, cabrón, porque yo me crié con mi abuela para ese tiempo, ¿me entiendes? ¿Y dónde, dónde era la casa de tu abuela? La casa de mi abuela, yo me crié en Puerto Nuevo, en la Riviera, eso era atrás de Vistahermosa, ¿entiendes? Y cerca de Vistahermosa, y Monasillo. Ok. So yo en esa época, desde los 8 a 12 años, pues tú sabes, abuela me tenía bien encerrado. No vayas para allá. Y tú sabes que las calles de, las casas de Puerto Nuevo son bien pegadas, es como si fuera un hood, bien, ¿me entiendes? Abuela no me dejaba ni correr bicicleta ni al frente de mi casa, ¿sabes? Me protegía tanto. Pero ahora después de grande fue que yo fui entendiendo, ¿me entiendes? So cuando mami sale de la cárcel, ella llega a mi vida, fe y alto, las dos pantallas, abuela creía que hace recorte de crea, tú sabes, abuela, y esas dos pantallas, me metí rápido en los dos residenciales, a janguearla, a fumarla, a gocear, a conocer todos los panas. ¿Y qué tú querías ser? Cabrón, te lo juro, yo quería ser, quería cantar, quería ser alguien en la música, pero no sabía cómo, no tiene los recursos, no conocía a nadie. ¿Pero había algún músico en tu familia? Cabrón, yo no conocía a nadie, yo no conocía a nadie de mi familia que era músico, simplemente el amor por la música, esa era mi escapatoria, como que de la pobreza, ¿me entiendes? Como que puñeta, yo ponía a mi CD Walkman, ¿me entiendes? Estaban los bleachers, le veía a Chivilla fumando y escuchando, ¿me entiendes? Nas, JC, Yankee mexicano, Tego, ¿tú me entiendes? Los artistas de dancehall, de reggae, y era como que quería hacer eso, pero no sabía cómo, ¿cómo, cómo? No conocía a nadie que tenía estudios, no tenía dinero, no conocía a nadie, simplemente era un sueño, era como que una idea, era una visión que yo tenía y que yo iba a ser alguien en la música. Pero tú, puñeta, tú cantabas en la ducha, o sea, tú le habías demostrado tu talento. No, yo siempre cantaba, yo cantaba acá en la ducha y con el corillo, tiramos los beatbox y yo improvisaba con ellos o yo tiraba el beatbox, yo casi siempre tiraba el beatbox, yo tiraba siempre los beatbox y no me gustaba cantar porque yo era bien cagado, saliendo desde y galera de cantar. Si eso es como tirar el beatbox en un cypher pero querer rapial es como que jugar el baloncesto con los grandes y siempre pasarlas. Exacto. Para caer bien y que te dejen jugar, déjenme estar aquí. Exacto. Y después cuando me mudo para la perla, fast forward al futuro, estoy en la perla, estoy en la música, vuelvo a BH para ver el corillo, nadie sabía que yo era de la gueto porque las primeras canciones que salieron no habían video. Después cuando el corillo se entera, me dice, ya lo cagado, no sabes que tú cantaste, porque tú nunca me dijiste nada. Habían dos o tres nada más del caserío de Vista Hermosa de Villa España que sabían. Pero yo no era una persona, yo no era un show off. Yo tengo un pan. porque cuando tú estás en la perla, la historia es que tú estás trabajando en restaurantes del viejo San Juan. Sí, correcto. No sé si mesero o algo en la cocina. Yo trabajé primero como boss boy. ¿En dónde? ¿Cuál fue tu primer? Yo trabajé en la Bela Piazza. Ok. En el Vio San Juan. Yo era boss boy porque para ese tiempo estaban dando unas becas del gobierno para estudiar y cogí un curso de hotelería en ICP Yal en Atorrey. Ok. Y ahí conocí un corillo desde San José y Manuela Pérez. Ok. Lo que hacíamos todo el día era fumar y estar arrebatado en los pasillos jodiendo. ¿Sabes lo que te digo? Y teníamos ese sueño de montar una diquera, de hacer música, bla, 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 bla. Yo tengo un pana. Y él me dijo a mí, rápido, rápido, y él me dijo a mí, mira, caro, tú sabes inglés, tú sabes de esto, estás buscando boss boy porque él trabajaba en la cocina de Eddie Watcher. Y papi, me fui para San Juan rápido y me quedé en San Juan para el carajo Puerto Nuevo, para el carajo casa de mi abuela, BH Villa. Y te mudaste para Perla. ¿Qué calle? ¿Te acuerdas? En la calle, en la calle principal donde está la Plaza Colón. ¿Cómo se llama esa calle cuando tú entras? La San Francisco no es eso. ¿La San Francisco no es? Creo que sí. ¿Cuál es esa calle? La del Burger King. La San Francisco. Pues la San Francisco. Yo viví paralelo a la San Francisco, una más para arriba, la luna. Pues yo vivía ahí y había una tienda al frente que era de rasta. ¿Te acuerdas? Que vendían CD de rasta y vendían pipas, papeles, música de reggae y me pasaba mucho en esa tiendita con los rastas escuchando música y jodiendo. Y después del año fue que murió para la Perla por mi maíz. Ok. ¿Cómo es la primera noche en la Perla? Bueno, con mi madre. Normal, porque yo soy de barrio, ¿me entiendes? Pero antes de la Perla, pues yo bajaba mucho para la Perla y jangueaba con los panas de la de mi área, ¿me entiendo? para San Juan, bajaba para la Perla a janguear. Y era como que yo decía, diablo, yo me fui de Puerto Nuevo, de BH y Villa para buscar una mejor vida en San Juan y estoy otra vez en The Hood. Volví otra vez para el barrio. Yo sentí como que vi 25 pasos para atrás y yo sentí como que ya dio, como que me cerró la puerta. Yo sentí como que hasta aquí llegué, como yo no tenía más nada para hacer con mi vida. Pues yo tengo un pana y eso fue lo mejor que me pasó. ¿Terminar en la Perla? Terminar en la Perla. ¿Por qué? Porque yo llego un momento de mi vida tan oscuro que pisé el fondo tan, tan, tan el fondo y no había otra manera de subir para arriba. ¿Me entiendes? Y ahí fue que yo agarré confianza, agarré y yo dije, papi, esto es lo que yo voy a hacer y vamos para encima. Qué poderoso es no tener nada que perder. ¿Me entiendes? Eso fue lo que me llegó real. Vamos a probar esto. Real, si yo me hubiese quitado y me hubiese ido para Estados Unidos o para hacer algo así, yo no estuviese aquí ni fuera de la casa. Pues hay un amigo mío que hoy en día es un gran chef. Pues el chef ejecutivo de dos restaurantes cabrones en Las Vegas, bien pana mío, y él una vez me contó que trabajaba contigo y tú lo invitaste a un party. Me iría en la Perla, no estoy seguro. Él trabajaba en este entonces, si no me equivoco, en Barrachina. Barrachina. En el viejo Samuel. Sí, no, no, yo trabajé en Barrachina, pero trabajé dos días. Ok, pues, y no había nadie en el party. Y él me cuenta obviamente esto en retrospecto como que, cabrón, yo fui uno de los primeros parties de la gueto, cabrón. Puede ser, puede ser. Y yo creo que el culto en tal esas cosas porque, cabrón, no, el artista cuando explota, ya, fue fácil, ahora vender un boleto, cabrón, ok, chuliceo, tremendo, pero I struggled, cabrón. Super, super struggle. I struggled de que, por ejemplo, yo cuando comencé y me compré en mi primer carril que lo que pagaba eran 400, casi 500 dólares, era una Tacoma, picó blanca con aros 21, 22, y era cuenta loca, lo compró una gente ahí, entiende, un sitio en Bayamón yo creo que fue. y mi preocupación era de dónde yo voy a conseguir esos 500 dólares para pagar mi Tacoma al mes. O sea, mientras más viles llegaban a mi vida, esto, el celular, la renta, ahí fue que yo empecé a coger más responsabilidad en la música y verlo más como un negocio porque al principio era como un vacilón, ¿me entiendes? Sí, lo que yo quiero es que me vea gente. Exacto, más normal, viviéndome un momento, ¿me entiendes? Yo decía, si dura, dura. if it doesn't last, fuck it, I had fun. Me lo disfruté, ¿sabes lo que te digo? Y ahí fue que yo empecé a ver esto como más como un negocio. ¿Tú me puedes contar la primera vez que tuviste Arca? Arcángel yo lo vi. Primera vez que yo conocí a Arcángel fue en La Perla. Yo viví en La Perla ya. Arcángel estudiaba en Alcance, que era como una escuela de colgados. Yo también estudié, pero no fue en Alcance. Yo estudié en La Gabriela Mistral de noche. Ah, miren, en La Gabriela Mistral. De noche, yo estudié de noche con todos los locos de ahí, ¿entiendes? Que hasta el maestro era un loco. ¿Sabes lo que te digo? Olvíjate, era una loquera, como en las películas así, cuento corto. Todo el mundo está hablando de Arcángel. Me dice, ya no, cabrón, Jizzy, déjela. Hay un chavo que se llama Arcángel, cabrón, es como tú, gringuito de Nueva York, le mete bien, cabrón, tiene que conocerlo. Y yo, yo no quería conocerlo porque yo no tenía, ¿me entiendes? Ganas de conocer a nadie ni hacer mucho menos dúo con alguien. Y cuando me presentan a Arcángel, la primera vez fue en la placita de La Perla. Y ellos, estamos hablando, ah, Arcángel, Jizzy, mi papá es dominicano. Y yo, mire, cabrón, yo soy mitad dominicano. Y yo nací en Nueva York, mira, yo también, cabrón. Y era como que, ya lo cabrón, tenemos muchas cosas en común. Musical, background, cultural, y después yo le digo, yo compro, yo tenía, yo creo que, un par de moñas. Y mira, búscate un Philly. Miren, vamos a ir para el chalé que tengo un CD de ring, de pista, para escuchar. Y cuando llegamos al chalé, enrolamos, prendemos, estamos dándole for, cada canción de un CD, Dr. Dre, Chronic 2001. Era un CD instrumental. Eso era como mi Biblia. O sea, si yo lo tenía, cabrón, bien guardado, ¿me entiendes? En el closet, sabe, limpiecito. Yo sacaba eso por las noches para escuchar y para, para escribir y para meditar, ¿me entiendes? Simplemente para crear música. Claro, y las verdaderas pistas, cabrón. ¿Qué, cabrón, Dr. Dre, cabrón? So, cuando ponemos ese ritmo y estamos skipping songs and beats, I heard this particular track y yo le dije, dale, nos miramos así y salió improvisado. Traficando a mi manera y al canje, voy traficando, traficando a mi manera y al canje, sigo fumando, sigo vacilando y José, mentalo. Y como nos miramos así como la película de Disney, boom, como que, ¡amor! ¡Cabrón! Y lo escribimos rápido, para que no se nos olvidara, ¿me entiendes? Lo grabamos creo que en el teléfono o algo lo grabamos y como a los cinco o seis meses grabamos ese tema en un disco que estaba haciendo Echo que se llamaba Trafic en el estudio de Echo. Fuimos para el estudio de Echo que nos llevó alguien de la perla y cuando sentamos en la sala, cabrón, los cuadros de Yankee, Don y B-Queen, ¿sabes? Vimos Tego salir y B-Queen salió también, tenía un BM, yo creo que 750 negros que andaba con su novio, el alto que cantaba antes, cabrón, vimos B-Queen and Dale, mexicano, Ceja en el estudio y nosotros estábamos como aquí, ¡yalo cabrón! ¿Tú sabes qué es esto? Es más, ese día, Don estaba grabando, ¡sale Orso! ¡What! ¿Sabes lo que te digo? Y nosotros como que, ¡tú estabas ese día! Cabrón, estábamos sentados en la sala de Echo y al lado derecho estaba el estudio C y Don estaba en la cabina como que estirándose y antes de cerrar la cabina él como que nos dio eye contact y nos miró y empezó el ritmo y nosotros como que, ¡yalo cabrón! ¿Me entiendes? Y todo empezó ahí. Sí, tú debes haber dicho que estamos en el lugar adecuado. No, yo, no, mira, cuando llegamos ahí donde Echo y vimos a esa gente ahí, ya yo y Alcán sabíamos, we made it. Sabíamos ya. A mí me sorprende que me cuente, o sea, en mi mente. Son cosas que yo no lo he contado porque se me olvidan tantas cosas, ¿sabes? Son flashbacks que me están dando ahora. Pero Alcángel, digo, cabrón, gran mente, un gran tipo, un tipo cabrón. Genio, genio, genio. Pero sé que tiene un piquete que me da la impresión, me sorprende que haya sido tan friendly así de primera. Es que Alcángel, es que Alcángel, acuera. Alcángel era Tito Piquete, cabrón. No, el género lo puso así. Ok. Estamos hablando de un chamaco que mide cuatro pies, flaquito, ¿sabes? Sí, sí. Mira, si yo tuviese el piquete de Alcángel para esos tiempos, a mí me hubiesen dado un pistolazo y me hubiesen matado a lo mejor por ahí. Ya. ¿Me entiendes? Alcángel, esa es la única bala que él tenía para defenderse. Su piquete y su arrogancia porque ese era el flow de él. Yo, ahí, tengo aquí en mis notas, gracias a mi equipo de trabajo por ayudarme aquí, hay dos cosas bien particulares que han sido mencionadas por Bad en canciones. Culo bien grande, se puede llegar a una conclusión bastante sensata de booty grande. Booty grande. ¿Cuándo es que sale booty grande? Booty grande, si no me equivoco, eso salió como para el 2010. ¿Sí qué? Salió, eso fue en el estudio de Randy, en Carolina, ese estudio. Eso fue una idea que montó Gelo, el ritmo, Gelo me enseñó un instrumental bien básico, monté el coro, monté todo, ta, 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 y después caíse y terminó el ritmo, Gelo tiró su vuelso, Randy tiró y fue un tema de eso como que pichaera de nosotros en el estudio, que no sabíamos que iba a ser un palo así. Ese tema fue diamante en las páginas de piratería, porque tú sabes que para ese tiempo no existía Spotify, ese era AK47, que si R15 News, que si, ¿sabes? Ejemplos, y ahí veíamos los views, que si, 2 millones de downloads, 10 millones de downloads, y eso era en esa página, era en esa página, y ya nosotros sabíamos, y diamantes en el cacerío. Si algo tenía en alguno de estos sites de piratería, 2 millones de descargas, ¿tú veías eso reflejado en la calle? Claro, me están pidiendo la canción, pero mira el número ahí. Nuestro termómetro, ¿cómo se dice eso? Barómetro de terminal. Sí, eso es lo que era para nosotros, y las motoritas, si tú escuchabas todas las motoritas con las canciones, y con MySpace, ¿te acuerdas que en MySpace tú podías poner las canciones? Pues yo me pasaba toda la noche y me daban todos los MySpace de todos los culos a ver qué canción tenían, y si yo tenía por lo menos más de 10 canciones mías, y dije, papi, estamos en salsa. Ok. ¿Sabes lo que te digo? Estamos en salsa, estamos rompiendo. En el tema, si estuviésemos juntos, Debate, también menciona a Deuce, pero la Deuce es de Dela y Ñengo. Háblame de ese, porque Deuce es de Chris Brown, eso fue un cover. Eso fue un cover. Un version. Ese cover, cabrón, mala mía que tengo un flashback, yo lo iba a hacer con Voltio. Wow. Pero Voltio ese día, no sé qué pasó, se complicó, nunca llegó al estudio. Y yo, tú sabes, chamaquito para ese tiempo, me sentí como que ya no, no llegó al estudio, y yo, tú un palo, como que, y llamé a Niengo. Y Niengo llegó, tú sabes, con 45 cabrones, escuchó por 15 segundos y se metió, freestyleó todo el verso, cabrón. Ok. Literal. Wow. Lo freestyleó todo, cabrón. Yo dije, cuando dijo, amor de mentiras, amor de condones, yo dije, ya, un palo, hit. Y todavía sigue un hit, eso fue un hit en Colombia, en la radio, tuvo número uno en la radio Medellín, con las palabras, con las palabras malas y todo, y ya sonando. Y tú lo viste, él escuchó el té un ratito, se metió en la cabina, el pepito por ahí para afuera, ¿cuántas personas tú has visto? ¿Tú puedes hacer eso? No tanto como él, real, real. Yo soy una persona que a mí me gusta sentarme y escribir. Yo puedo meterme en la cabina y si, dependiendo de la música que yo esté, yo puedo, te puedo tirar un verso freestyledo, pero con un par de melodías. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Tíralo así, perfecto. ¿Me entiendes lo que te digo? De que paralo ahí, dale para atrás, otra vez, esto. No di que él tiró todo, salió para afuera, lo arregló y volvió a meterse, no. O sea, él se metió el cabrón y puf. ¿Me entiendes? Él y el cano son de las pocas personas. Ok, vamos a hablar de, porque en realidad mencionamos el, tu producción discográfica. Gizzy. Que es Gizzy. Pero algo cabrón es que tú haces el churiceo y un mes después sale el disco. Claro. Bueno, la idea era sacar el disco antes. Ajá. Pero no estaba ready, los ritmos, unos permisos de varios productores y acuérdate que tú sabes que hoy en día antes de sacar un producto tienes que entregarse a la plataforma un mes, dos meses antes, bla, 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 ¿me entiendes? ¿Para qué? Para tener el auge, ¿me entiendes? Para que coja el auge y los números que son. Antes no, antes nosotros hacíamos los discos y los pirateamos el mismo día, a par carajo, boom, a 47, boom, zumba. Ok. ¿Me entiendes? O teníamos a alguien en la parte de atrás grabando CD y íbamos para Walgreens o Walmart, cómprate mil CD y como tú, somos un decando perico pero legal, ¿me entiendes? Ajá. Y con el marker, mixtape, GC volumen 1, volumen 2, da, da, y yo lo regalaba por todos los caserillos. ¿Hay música de esas que tú grabaste, lanzaste al mercado de esa manera que se haya perdido, que tú digas, coño, aquel tema, ¿alguien lo tendrá? Porque me imagino que hay... Burigrande, Burigrande fue uno, Burigrande fue uno, el bloque fue uno que después fue que salió un disco. ¿El bloque salió en un mixtape así callejero? El bloque salió en un disco que sacó Elía que se llama... Guau, cabrón, que diferente. Reggaeton Ruler. Ok. Reggaeton Ruler, Reggaeton Ruler. Ok. Hay un bochinche que yo me imagino que fue un verdadero dolor de cabeza. Nosotros, cuando surgió, lo cubrimos bastante detenidamente. Me imagino que mermó la cosa, pero si no te pregunto me van a cuestionar y es el tema de Noches de Medellín. Ah, sí. Te lo pregunto porque el tema salió. Salió. El famoso remix salió en estos días. Salió. ¿Qué es lo que pasó con Noches de Medellín? Chris, MJ. Yo conocí al chamaquito cuando yo fui a cantar en Viñas del Mar y me lo presentaron. y yo había escuchado ese tema y me gustaba el tema porque yo no sabía que ese chamajito cantaba ese tema. Al presentármelo me dice, mira, Jizzy, MJ, bla, 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 este es del tema. Yo, coño, mira, para el Rimi. Yo me pide una. Envíamelo. ¿Me entiendes? Porque me gustaba el tema. Tenía como que algo trip. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que estoy pensando en el negocio. ¿Me entiendes? El chamaquito de los nuevos de Chile. ¿Me entiendes? Yo llevo yendo a Chile muchísimos años. ¿Me entiendes? Pues vamos a apoyarlo porque Chile ha sido un país de los primeros países que siempre me han apoyado desde el comienzo de mi carrera. Y yo hice mucho dinero en Chile. ¿Me entiendes? Todo el mundo ha hecho mucho dinero en Chile. Cuento corto, llego a la USA, me meto al estudio, grabo lo mío, ta, 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 y después estoy así en la cama antes de dormir y yo veo que Carol sube un IG. Mira, esto sale mañana con Ryan Catrick y yo, pero espérate, yo como que puñeta, yo estoy ahí cuando yo veo, ella no me taggea, no salgo en el tema y yo le tiro a esa gente y como una pichajera, nadie sabe qué decirme, ¿me entiendes? Y fue a través, fue a través de alguien, de ese corillo que trabaja en una compañía aquí en Puerto Rico, para no decir nombres, ¿me entiendes? Una compañía de Viquera. El que me hizo el enlace con MJ fue alguien de una compañía independiente musical aquí en Puerto Rico, grandísima, ¿me entiendes? Y él me dijo, mira para el tema, uuuh, 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 y veo como que pasan dos o tres días y nadie me quiere decir nada. Ahí fue que yo hice Revoluto ahí en México y subo mi parte, ¿me entiendes? Pero a todas estas me informan bien que Carol G no sabía que yo salía en el tema, ¿me entiendes? Porque a ella le gustó el tema y llama a esa gente para salir en el tema. Me imagino que esa gente no se atreve a decirle que yo salgo porque a veces los artistas cuando llaman dicen, mira, yo quiero ser Rimi pero yo quiero estar yo solamente y hay quien más. Pero si tú pones a pensar, los dos son de Colombia y de Medellín, el tema se llama Medellín. ¿Y quiénes son de Medellín? Ryan Castro y Carol G. Me imagino que ella dijo, mira, yo quiero ser el tema pero con Ryan Castro, con más nadie. Imagínate, tú MJ y te llaman Carol G la bichota. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, yo entiendo su punto, yo entiendo por qué él lo hizo, pero yo me encojone con ellos y por los cabrones porque no me dijeron nada antes. Y yo, ver allí, si va a salir Carol, vamos a hacer otra versión después, coño, entiéndeme, el chamaquito, perfecto, porque yo soy negociante, porque si fuera mi artista, yo la molestaba a pasar, yo llamaba también. Si, a ti lo que te molestó fue estar en tu cama y decir, espérate, que no me dijeron nada, no me hablaron claro. ¿Me entiendes? ¿Te arrepientes de haber posteado y haberte mostrado molesto? Un poco, un poco, yo creo que la inmadurez mía, ¿me entiendes? Me ganó en esa área, ¿me entiendes? Pero simplemente lo hice para demostrar como que cabrones, ¿sabes? Me hiciste gastar un día entero de mi vida, ir al estudio, escribir, grabar, ¿me entiendes? Y eso es lo más que a mí me encabrona, que si yo voy para el estudio, voy a grabar un verso y meter toda mi energía en ese cabrón verso y con los chamaquitos míos montando para que después me saquen del tema, eso fue lo más que me molestó, ¿me entiendes? Y después querían hacer como una segunda versión, tan, 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 con Barbie, Nicky Young, varia gente y yo estaba después le pedí disculpas, él me pidió disculpas y yo le pedí disculpas al chamaquitos también después y hablamos, ¿me entiendes? Todo fue como que una mala comunicación, ¿me entiendes? Pero yo a todo esto, yo quería que fue Carol G que me sacó y digo, diablo, seguí yo Carol porque yo fui de las primeras personas que grabé con Carol en el 2010 y yo hice un trap con Carol G que está en YouTube, yo fui de las primeras personas de Puerto Rico a hacer un tema con Carol, ¿me entiendes? eso como que me, me chocó, ¿me entiendes? Como me chocó, me sentí como que mal, como que, y no sé, pero después entendí todo el proceso y todo lo que pasó, ¿me entiendes? Ok, pues hablando de colaboraciones, yo no había, con personas fuera de PR, yo no había escuchado el tema, ni había visto el fucking video de Conquevedo, el tema My Love, ok, yo quiero hacerle un llamado a todo el mundo, el tema está hijueputa, el coro está super mega cachi, en verdad, con el tiempo a cuando salió Conquevedo a mí, yo no quiqueaba mucho con su voz, pero ha crecido, ¿sabes? Está hijueputa, pero cabrón, el fucking video musical, ¿qué es eso? El video empieza, me parece súper artístico, así me costó el video también, el video empieza con unas muchachas, ¿dónde se grabó el video? ¿En España? Se grabó en Madrid, tuvimos dos días grabando el video, el video empieza con una conversación bien particular entre dos jóvenes españolas, que creo que son modelos, son actrices de Netflix, de allá, de España, teniendo una conversación que lo que yo agarro es como que disfrútate cada día, trata de encontrar un cambio, que la vida es monótona, y pues explícame el video y cómo te hicieron el pitch a ti, el video es una obra de arte cabrón. Súper, súper, cuando hicimos el tema, yo grabé el tema sin quevedo, obvio, yo tenía varias personas en mente, y buscando gente con la voz, ¿sabes? así, oscura, agudo, pues yo pensé Eladio, pensé en Bad Bunny, pensé en Quevedo, y yo, ¿sabes qué? Lo voy a tirar a Quevedo, un DM, porque yo conocía a Quevedo en Argentina, cuando hice el video de Quieren Frontear con Duki, de los vaqueros, del tiroteo, y para ese tiempo pues no tenía el tema de Ibiza Rap ni nada, él estaba súper underground, pues le envío el tema por DM, y él escuchó el DM, tú sabes, la nota de Voz, y él me dice, cabrón, escucha cabrón, envíamelo, tío, intercambiamos Whatsapp, se lo envíe, me envíe como una semana, el cabrón me tiene a los dos horas, Gizzi, estoy escribiendo ahora mismo, lo estoy escribiendo, a los tres horas, me envió una nota de Voz con el verso, se me tatúa, tu despedida, yo, diálogo cabrón, ¿me entiendes? fue como que, ¿me entiendes? al instante, ¿me entiendes? y como a los dos o tres semanas, me envió, y yo quiero ser el video en Miami, wherever, traerlo, para cortar gastos, y la jodienda, mira, tiene que ser en España con mi director, y yo, diablo, la verdad es que es un proyecto independiente que yo estoy sacando, es el director creo, el cielo, es un disco independiente, que este bolsillo récord, este es mío, ¿me entiendes? pero, exacto, y mi manager, y mi manager me dice, cabrón, vamos a tener que sacar el ticket, porque son directores de cine, muy famosos en España, que aunque, tú sabes, han estado nominados para premios Goya, y todo allá en España, ¿me entiendes? y yo dije, ¿sabes qué? vamos a hacerlo, cabrón, le dije, nos fuimos él y yo, ¿me entiendes? fuimos para allá, tuvimos como tres días en España, tuvimos casi 48 horas grabando el video, non-stop, pa, 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 está bien lo que escuchas, que es de tu bolsillo récord, y de momento, en el video sale un carro, que tiran de una grúa, no, yo quería cortar eso, porque era tanto, tenemos que hacer eso, tenemos que cortar el poquín carro, porque no sé, mira, yo estoy pagando esta mierda, pero ese carro, ¿me lo van a dar, pues llémoslo para PR, o algo, ¿qué es que vamos a hacer con ese carro? vamos a meterlo por piezas, así mismo fue Mayisi, pero si tuve el resultado final del video, que digo de puta, ¿me entiendes? y tiene unos números exagerados, en Spotify, exagerado, en España, ¿me entiendes? más que tiene un mensaje bonito, el video y el tema de amor, que no importa, tú sabes, si eres hombre, mujer, 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 hombre, hombre, no importa, el amor es amor, y yo tuve mucho backlash, por eso, por ese video, por la pareja gay, y eso, o sea, yo era una amistad de mí, que me llamaron en FaceTime, que ah, cabrón, tú también, parte de la agenda, yo cabrón, ¿qué agenda huele bicho? ¿de qué tú estás hablando? ¿de qué agenda? claro, si tú conoces también gente, de, ¿me entiendes? y son una amistad de nosotros toda la vida, ¿cuál es el problema? de la comunidad, oh, qué interesante, eso fue un issue, súper, 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 acuérdate que garrón, nosotros venimos, el género, un género bien machista, igual cuando yo puse a villano, en el disco de Yeezy, también, habían hate comments, con cojones, como que tirándole a villano, que si es, tío, ya lo caro, la gente, son bien ignorantes, ¿me siguen? imagínate cómo está el DM de villano, si uno lo ve de afuera, no, tiene que pensar, hay más gente que tiran tirándole, ok, eh, aquí, esta pregunta, no la he estado, tú sabes que ella, tú sabes que ella le mete, de los trans, cabrón, ella le mete, papi, mejor del 85% de los raperos, en Puerto Rico, ¿me entiendes? o sea, ella le mete, cabrón, esta pregunta, eh, no la hice yo, esta pregunta, tiene que haber sido, Jeremy o no sé quién, y es, referente, al tema, eh, con Rainao, ¿cómo es que se llama el tema con Rainao? eh, voy a buscar aquí, ¿cómo? prendía, prendía, búscame el aceite, yo sé que sí, yo sé que sí, 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 búscame el aceite, para ese culo masajearte, ajá, y me preguntan ellos, no yo, ¿en verdad han masajeado un buen culo con aceite? jajajajaja, eso es lo más rico, cabrón, ok, sí, sí, eso está cabrón, tú me entiendes, calentando la masa, ¿me entiendes? un reguero cabrón, hay que estar ensofocas, haz lo que te digo, ok, muy bien, este, el día, de tu concierto, de tu choliseo, fue probablemente, uno de los días, con más, otras cosas pasando, bueno, te dejo arrollado, si cabrón, no importa, eso no es nada, el adiós, es verdad que mi publicista, me quería matar cabrón, eso no es nada, la queremos matar, mi manager publicista, mi esposa, de hablando, nosotros nos encontramos, el adiós, y Romeo Santos, mismo fin de semana, Juan, la presión fue real, no, super estrés, yo me estaba arrancando los pelos del bicho, ese día, esa semana, porque nosotros estábamos ya a punto, de abrir el tercero, ¿me entiendes?, la idea era hacer tres o cuatro, y después de un momento, cuando vamos a abrir, de un momento, el adiós anuncia, y Romeo, oh, fuck, ¿me entiendes?, y como quiera ese día, llenamos los tres, o sea, yo lleno el mío completo, Romeo lleno el diario, y el adiós también, para que tú veas que en Puerto Rico, la cuestión no está tan mala, como dicen las comunidades, definitivamente no, y la gente está puesta, y agradecido, en verdad, toda la gente que fueron a mi concierto, tú sabes, fue algo bien cabrón para mí, algo bien sentimental, porque, es la primera vez que mis hijos me vieron, ¿me entiendes?, cantar en una tarima tan grande así, yo tengo dos chiquitos, de siete y nueve, y de seis y nueve años, ya cumplieron, ya tienen diez, y siete, pero para el verano, para el mayo que pasó, tenían nueve y seis, y tú sabes, ¿y cómo es el prep de decirle, ok, papi, hoy va? No, 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 mi hija, tú sabes, mi hija es más como que calladita, tímida, como que ella no lo creía, el nene mío estaba como, para todos los ensayos acompañando, para todos los ensayos, andando en el micrófono, él me decía las ropas así, no, esto, lo otro, ¿me entiendes?, y fue algo, ha hecho fue algo bien lindo, mano, algo bien lindo, algo bien lindo, bien lindo, nivel explote llorando después, nivel papi de llorar, nivel angelical, porque acuérdate, mi madre me manejaba antes, y mi madre nunca pudo ver un soliceo mío, mi madre murió en el 2010, mi primer soliceo fue en el 2015, 2016, y después del 2016 fui con Arcángel, y después ahora es mío solo, ¿me entiendes?, o sea, ni mi madre y mi abuela me pudieron ver, ¿me entiendes?, un evento así tan masivo. El universo opera de manera extraña, ya sabemos que el plan original, era que Gizzy saliera antes de la fecha del evento. Un mes o dos semanas, o una semana antes. Pero salió mejor como salió. No sé, mano, qué decirte, porque, cabrón, a lo mejor, estaba destinado a salir después del concierto, ¿tú me entiendes lo que te quiere decir?, como fue destinado a mi madre caer presa, como fue cuando me mudé para la perla, ¿me entiendes?, o sea, no sé qué decirte, la idea principal era que saliera antes del concierto, pero si yo saqué el tema del Fadel, como el Fadel nos vamos a matar, por eso saqué el tema del Fadel una semana antes del concierto, que incluso ese tema me ayudó muchísimo, ¿entiendes?, las ventas, yo saqué eso y de momento, y en el segundo las millas. Y un disco con muchos feats, decides tener el intro y el outro tú solo. Yo tengo exacto, tengo tres temas solo, si quieres bicho, Icy y Oh Shit. Ok. Esos son tres temas solo. Porque la idea de este álbum era hacer un álbum conceptual de R&B y trap, y todos los productores que salen en el disco y todos los artistas que salen en el disco son artistas nuevos, pues yo quería traerles esa energía, esa energía cruda, esa energía nueva, ese sonido refrescante, brand new, porque tú puedes trabajar con productores de alto calibre, pero muchos de ellos están muy busy, haciendo muchos trabajos. Estos chamaguitos nuevos están todo el tiempo creando cosas diferentes, creando, creando, escuchando, creando para sacar lo mejor. Sobre la idea de este disco era hacerlo con todos los productores del patio y productores nuevos. Ok. ¿Me entiendes? Ah, ahorita estaba hablando de... Eso fue la idea. El único artista que sale así que es casi de la vida Arcángel y Mike Tower. Todo lo demás nuevo. Ahorita estaba hablando de villana. Háblame de ese tema, de ya lo sabes. Ya lo sabes. Villano, antillano, Nessie, Arcángel. Ese tema era con Nessie solo. Y yo cuando hice ese tema, pues yo pensé como en los street clubs. ¿Me entiendes? Como que el corrió de hombres y el corrió mujeres como contestando. ¿Me entiendes? Ese es el culo, ese es todo el mío, baby, tú lo sabes. Y las mujeres, ese es el bicho, para fijar lo que te digo, era como que un vacilón. Y después cuando lo termino, le digo, coño, ¿sabes qué? Vamos a montar a Villano. Y yo, coño, falta alguien más, falta alguien más. Pa, pa, pa. Estaba como entre Nienco Flow, ¿me entiendes? Un par de gente más. Pero yo dije, acho, vamos a hacer el Arcángel porque ¿quién mejor habla de bicho que el Arcángel? Ese es el papá bicho. ¿Me entiendes? Y como cuán fácil, obviamente cabrón, ustedes son hermanos, pero ¿cuán seguro tú estás de que, o sea, tú llamar al Arcángel y pedirle un collab, me imagino que es de la misma manera que él contigo. Fue última hora. Pero es tan sencillo, como que papi, necesito esto y el Cielo sí garantizado. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Yo y el Arcángel, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Si yo estoy haciendo algo, yo digo lo que estoy haciendo para montármelo de él y viceversa con lo de él también. Ya. ¿Me entiendes? Nunca hay un no para él ni tampoco cuando, tú sabes, yo lo llamo a él, nunca hay un no. No, en cuestión de colaborar y hacer canciones y videos. ¿Me entiendes? Obviamente, ya tu trayectoria habla por sí sola. No hay muchas personas a quien yo le puedo hacer esta pregunta. ¿Cuál es la clave para ser consistente? Wow. ¿Verdad? Todo el mundo tiene su propio, su propia fórmula. Cabrón, no creértela. ¿Qué quiere decir eso? No creerte la película de bichote. ¿Me entiendes? Como ha pasado muchos artistas que se la viven. ¿Y cómo tú check yourself? No olvidar de dónde yo vengo. No olvidar que antes no había ni para comprarme un limber ni para hacerme un cerquillo. ¿Me entiendes? Ser agradecido con Dios de lo que tengo. Primero que nada, amar la música. Yo amo lo que yo hago. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Si tú no amas lo que tú haces, no estás haciendo nada como tú. La gente se cree que es la mujer que tú pesas todos los otros días y nadie sabe de tus tiempos de gancho cruz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tú vienes de cabrón, de chamaquito. Tú estabas ya visionándote. You had the vision. You were manifesting. Estabas manifestando ya tú en ese personaje igual que yo. So, siempre estás consistente, cabrón. Amar lo que uno hace. ¿Me entiendes? Amar lo que uno hace, no creerte la película, mantener los pies en la tierra porque tú no sabes si de aquí a mañana tú vas a necesitar la ayuda de alguien y te ayudes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es más tóxico? Creerte la película de bichote o creer lo que otras personas dicen cuando tú no has convencido a personas a comprarte boletos. O sea, que está el primo que dice, cabrón, ponte a trabajar, estás perdiendo el tiempo. Fíjate, yo nunca escuché. Pero uno siempre está en una película aquí desde el principio. porque es el miedo de ser humano, el miedo a qué dirán. ¿Me entiendes? Me pasaba los trabajos cuando trabajamos en los restaurantes, me pasaba cantando en la cocina, en los meseros y me decía, caro, tú no puedes estar cantando aquí o tú no puedes estar haciendo esto o mira este, cabrón, se cree que es cantante, se cree esto. Igual que las mujeres. Qué charo, qué charo. Yo salía a comprarle baby y a veces me vacilaban como que, cabrón, supe que lo iba a hacer pero no sé cómo. Pero cuando llegó el momento y vi la luz y vi la puerta que se abrió así un poquitito, cabrón, me metí así, papi, me embarré con aceite de oliva con todo muchacho, me tiré por esa puerta, cabrón, por ahí que nadie me va a sacar de aquí, con un culo aceitado. ¿Sabes lo que te digo, Gary? O sea, yo me metí por ahí y cabrón, primero que nada es llamar lo que tú haces, marijón, y no creértela. Porque como que te repito, papi, no todo el mundo puede decir que lleva 15, 16 años en esto. Pero tú debes haber caído en la trampa de creértela y de momento... Con cojones, al principio. Y me costó... Que puede ser comprarte algo estúpido, puede ser bajarle a un ranquete o alguien, puede ser picharle a alguien que después subió. Me ha pasado, me ha pasado. En Rimi se... De momento, yo no voy a salir, que sigue esto. O de momento, alguien para un featuring, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y era más por mi ignorancia, ¿me entiendes? Y como para ese tiempo, yo estaba un level, yo y Arca, que nadie hacía lo que nosotros hacíamos. Cantar, rapear, Spanglish, trap, R&B, reggaetón, papá, estamos tan adelantados, papi, nosotros creíamos que, papi, todo el mundo tiene que amar el bicho, somos los mejores vistiendo, cantando esto, lo otro. ¿Sabes lo que te digo? Porque nosotros trajimos un... Cabrón, después de la escuela nosotros, cabrón, Parruco, Bad Bunny, Alejandro, Anuel, Ozuna, cabrón, nosotros inspiramos una generación, cabrón, de los que están ahora, ¿me entiendes? Llevando a PR y la bandera PR a los niveles extremos, ¿me entiendes? ¿Quién tú crees? Y nos pasó, nos pasó muchas cosas por eso, por estar en Chulet y Aido, sí, nos pasó, nos pasó. ¿Quién tú crees que ha seguido tu camino? ¿Hay alguien en la nueva...? Yo miro, yo miro ahora mismo, por ejemplo, cabrón, un Raúl Alejandro, un Davey, ¿me entiendes? Que Davey tira mucho Spanglish, que cuando yo comencé mi carrera, que hice tú te imaginas, todos esos temas, y los Pan y Rimi, había un artista bien grande, el género, que todavía es grande, me decía, cabrón, tú tienes que irte más, más boricuisi, cabrón, estás muy, estás muy gringo, la gente no le gusta eso aquí, tienes que irte más, yo como que no lo entendía, yo como que más boricuisi, cabrón, sí, yo soy de aquí, porque estoy haciendo cosas diferentes, que no es reggaetón, cosas más americanas, para los hijos latinos, ¿me entiendes? Y siempre había ese hate, ¿me entiendes? Cuando saqué Masacre Musical, hubo mucho hate, también, porque era, porque todos mis temas que estaban pegados al principio, no eran reggaetones, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando salió el bloque, es difícil, tú te imaginabas, Burigrande, eran temas que no eran reggaetones, y mucha gente que eran los más reggaetones, me tiraban la mala por debajo de la mesa, como que, espérate, tenían miedo, como que iba a cambiar algo, cambiar esto. Es interesante porque, uno pensaría que hay dos escuelas nada más, reggaetón y hip hop, el corillo que es pequeño, pero siempre está presente, como que, true hip hop, pero si a ti te rechazó, este corillo de reggaetón, así debajo de la mesa, definitivamente el corillo hip hopper, no te recibe a su, tú estabas en un limbo. Yo estabas en un limbo, porque los hip hopper, para ese tiempo, eran como que, no, no a la música comercial, no a las cadenas, no al dinero, no, sabes, yo entiendo el arte. No comercial, no comercial, no venderme. No, y se respeta, como dicen en inglés, los backpack rappers, ¿me entiendes? Los grafiteros, los que bailan, ¿me entiendes? Eso está bien, porque yo vengo de una era de Gutan, que yo me quería ir a más, grisista, mística, física, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo fui uno de esos raperos, ¿sabes lo que te digo? Pero cabrón, esto es un negocio, esto es para hacer dinero. pero te sentías, si en verdad, tú sacas esos temas, este, Burigrande, el bloque, y, te sientes un poquito rechazado, en el momento no tienes una casa, como que, espérate, pero, no se supone que, yo sea bien recibido por ustedes, ah, no les tripea, hay gente con que van escuchando, pero uno quiere pertenecer. Exacto, exacto, no, era bien difícil para mí, por Cángel, para ese tiempo, un poco, era un poco, porque también esa era, que el rap más adiantoso, estaba dominando full, lo que era Coscu, Kendo Kaponi, ¿me entiendes? El demonio de la tinta, va, 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 ¿me entiendes? Pero era como un rap más, ritmo más, New York, New York de los 90, pum, pum, ka, pum, pum, ka, y nosotros estábamos, ¿me entiendes? ¿sabes lo que te digo? Y estábamos más, piano, un piano bonito, ¿sabes lo que te digo? Haciendo melodía, armonía, yo y Arcángel, armonía, hablando de chocha, culo y jodiendas, ¿me entiendes? ¿sabes? No era el típico reggaetón, como que, que uno está cantando, y la chamaca tirando la melodía atrás, ay papi, ¿sabes lo que te digo? Y a veces, a veces, a veces, a veces tiempo, en Baby Record, el A&R de Baby Record, nos decía eso, nos ponía referencias de temas del father, que cabrón, tienen que hacer un reggaetón así, ¿viste? La chamaca Glory, contestándole a Don, pum, 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 y el Kanye nos miramos, pero cabrón, ¿por qué? Eso no es nuestro flow, ¿me entiendes? Pero qué interesante, eso siempre pasa, como mira la referencia, te enseña algo que está pasando, y nosotros, y nosotros, y nosotros nunca nos íbamos por ahí, siempre nos íbamos por acá, siempre. Imagino que solo unió, a ti y al Kanye, como que sabes que vamos a unirnos nosotros. Claro, y ahí fue que cogimos toda la sangre nueva en la calle, y todo el mundo hizo, espérate, ¿quién son esta gente? Oye, de la misma manera que ahorita hablamos de Duses, aquí yo tengo una nota, que es, eh, el tema con Mike, eh, ay Dios mío, el tema con Mike, Mike Towers, este, no quiero saber, no quiero saber, ese tema, es que aquí hubo una pelea gigante, antes de que tú llegaras, yo escucho, un, como un sample, de los Fugees, eh, pero Jeremías, mencionó, que hay algo, de The Weeknd, y después, mencionaron a Mario Wayans, que es la que hay, cuál es la verdad, detrás, de este tema, con Mike Towers, que el video musical, está, ahora mismo, arriba, en tu canal de YouTube, By the way, aprovecho, sigan a De La Ghetto, en YouTube, De La Ghetto, Mike, bueno, me dijeron, ese tema, a lo voy a poner de fondo, coño, una pautita, tres segundos, lo va a pasar que ahí, monetiza todo el cabrón podcast, bajan el disco, mi gente, ese es el nuevo sencillo, Spotify, Apple Music, necesitamos todos esos, necesitamos todos esos videos, porque, los cabrones me cogieron, como 70% del máster, de verdad, esta, ok, yo escucho, ready or not, here I come, you can't hide, por eso, cuando ese tema, salió originalmente, en el 2004, yo viví en la perla, estaba con Arcángel, y ese era un tema, que yo y Arcángel, le dimos cabrón, en la madre, en la madre, en la madre, le dimos ese tema, y después hace cuatro años, casi cinco, para la pandemia, estamos hablando, yo hice ese tema, y yo lo había hecho, con otro artista, pero que, él no estaba seguro, para hacerlo, bla, 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 bu, 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 pues se, lo puse en la gaveta record, ya, después cuando yo vi, que The Weeknd, ajá, perdón, cuando vi, que The Weeknd, hizo el tema, con Metro Boomer, y el Rime con Diddy, yo dije, cabrón, yo no estaba tan loco, nada, cabrón, puñeta, yo, cabrón, si yo soy, yo fui que he pedido, los Pan y Rime, ajá, me entiendo, lo que te quiero decir, y, y que mejor, tú sabes, claro, GZ Baby hacerlo, pues, saco el fol, y se lo envidia a Mike, y Mike dejó una papi, montó, mató el verso, y cuando eso pasa, dices que había otra persona montada, o había alguien contemplado, él lo sabía, esa otra persona lo sabía, que yo voy a montar a Mike, no, lo que quiero saber, es que si esa persona, hubo una llamada, de, mira, que va a pasar, voy a montar, no, 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 muchos problemas en su vida, papapapapá, y yo dije, espérate, al amor del chamaco, me entiendo, no está ready, pero, sabes, un súper rapero elite, que le iba a coger papi, tenía un verso, sabes lo que te digo, sabes, igual que Mike, o hasta mejor, me entiendo lo que te quiero decir, pero, la vida así, no estaba para él, estaba para Mike, y Mike vino, y lo trajo, boom, vente donde papá, y tú sabes que Mike, viene de esa era de, de mixtapes, Fanny Rimi, sabe, Mike Tower era un artista, que yo iba a filmar, a mí me trajeron a Mike Tower, cuando yo estaba haciendo el disco, Yeezy Boys, el mixtape, que sale el tema de, háblame de ti, que si quiere hablarme a mí, háblame de ti, que el difunto Correa, me trajo a Mike, al estudio, chamaquito, 17 años, 2011, me trajo a Mike, boom, y yo, cabrón, quien es, escucho los temas, boom, y ese mismo año siguiente, soltando música, boom, me hace talos como 8 años, en despegar, porque era algo bien diferente, era como, un Yeezy, Young Yeezy, para mí, yo lo veía como un Young Yeezy, latino, y yo le dije al chamaco, y me reuní, muchas veces con él, y yo decía, papi, que en verdad, yo tengo muchos problemas ahora mismo, personal, con mi tiquera, que estaba para ese tiempo, bla, 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 no tengo tiempo para ti, yo le dije, Ale, claro, cabrón, sigue metiéndole, y cabrón, te va a llegar tu día, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas, que me arrepiento también, no, no hacer, ¿me entiendes? Wow, cabrón, pero el tiempo te ha dado la razón, con, personas que mangaste temprano, Mike Towers, la gente, que está enterando, y la gente no se la daban, no se la daban, no se la daban, y papi, Alvarito, otro, Alvarito, llevan 10 años, cabrón, Alvarito me vendía ropa a mí, en un sitio de que vendían mixtapes, y patinete, y gorra, en plaza, que era un segundo piso, California 787, algo así, que se yo cabrón, y él trabajaba, que era chiquita, que era bien chiquita, treats, treats, que yo vendía mis mixtapes ahí, y después supe que él cantaba, me echaba los mixtapes, y yo, sí, sí, pero ven acá, sí, sí, está bien, y después cuando empecé a escucharlo, y dije, espérate, este cabrón, el que trabajaba, ¿sabes? Hace años, porque Alvarito, ese corillo, también eran otros, que estaban haciendo trap, con el corillo, de Severo, fuerte billete, tú sabes, también, hace años, también, lo que pasa es que era otro público, era un público más hipster, era un público, como decíamos nosotros, en la calle, malos, de la Yupi, ¿me entiendes? de Santurce, entonces, gang, ¿me entiendes? Que va, ahora que mencionaste a Severo, háblame de Saca la Chamaca, Audi, Pain, Severo, Canta Claro, qué tema, ese tema está bien metido en Chile, oíste, súper pegado en Chile, eso es un tema que te piden en Chile, me piden en Chile, y que no la canto, porque nunca la canto, no me hace el verso, ¿me entiendes? de la real, ¿sabes lo que te digo? pero tremendo tema, y era un grupo, departamento de ritmo, que si no se hubiesen quitado, se hubiesen roto, iba a ser una eminencia, papi, pero lo menciono, lo menciono, porque hay un patrón en tu carrera, con eso, con Mangala Mike Towers hace muchos años, ahora colaborar con personas como Right Now, incluir a Nessie, trabajar con la villana, que tú, digo, también el disco sale, y de los JoJo, pero no son figuras, que ya la industria ha reconocido, como que vente, lo que pasa es que todos esos artistas, que yo cojo para mi disco, tienen un, tienen un, un poco de la Yeezy, en cada uno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? My Tower, porque yo lo iba a firmar, y él, es hip hopper y trapero como yo, ¿me entiendes? Little JoJo, bilingüe, Jade, trapero, malgantoso, ¿me entiendes? Villano, le mete el Spanglish y rapea, ¿me entiendes? Nessie, la bellaquera, el chingoteo, la jodienda, ¿me entiendes? Lillano, es uno también, wow, de los chamajitos que están haciendo R&B, duro, duro, que empezó con Raúl, ¿me entiendes? que me gusta muchísimo, a Marion, también, ¿me entiendes? que está haciendo ese flow R&B, latino, trap latino, ¿me entiendes? en español, y cada artista que yo cojo, fue escogido personalmente por mí, como que, hay un de la Yeezy, hay como que una influencia mía, en cada uno, ¿me entiendes? Tú, tú, piensas que, que veo también, a la mía, no lo mencioné, tú, podrías ser un buen A&R, me voy en el futuro, así, yo, yo sé que no, no todo el tiempo, voy a estar así chulito, ¿me entiendes? para llegar un momento que, tengo que enganchar los guantes, y, y, ¿me entiendes? tengo mi disquera independiente, se llama Latin Nation, tengo productores, tengo escritores, tengo un artista, se llama Palermo, que es de Mayagüez, que lo tengo firmado bajo mi sello, y, pero tú sabes, yo siempre gusta en la música, pero, como un Pina, como un Elías, ¿me entiendes? pero, como tú, que tú tienes de especial, o que tu oído tiene de especial, para poder mangar, como que esta persona es especial. soy fanático de la música, y de Chamaquitos, pero todo el mundo es fanático de la música, pero no todo el mundo es fanático, porque tú puedes ser fanático, pero tú le hablas a alguien, ¿entiendes? ¿quién era Héctor Lavoe, Frankie Río a lo mejor? cántame un tema, no se lo saben, ¿me entiendes? cántame un tema de playero, tírame un tema de Vico Si, ¿quién era Big Daddy Ken? ¿quién era JC? ¿quién era Fulano? ¿quién era? ¿eso me entiendes? si tú eres fanático primero, de todo, cabrón, de esta de rock, la balada, ¿sabes? cabrón, yo soy, me gusta la música, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿cómo te digo? yo tengo pana, que son chamaquitos, que nacieron en los 90, y a veces yo, cabrón, yo quiqueo con Dino, y con playero todavía, con peritos a gente, y a veces me dicen, ya lo cabrón, tú con esas viejeras, y yo, pero cabrón, tú escuchas el Gran Combo todavía, y Frankie quiquea, y eso es mil veces más viejo, yo los mato con el R, y los mato, y me dicen, diájalo, ¿verdad? ¿me entiendes? y después están quiqueando con, con el Old School. que es una canción de salsa, que tú digas, wow, cabrón, que tronco de tema. El cantante, ya, era un tema, ¿entiendes? que yo estaba en la perla, cabrón, jodido, pelado, yo escuchaba ese tema, y yo soy el cantante, y era como que, boom, me transmitía, yo me visualizaba yo mismo cantando, Héctor Lavó, yo me imaginaba yo siendo Héctor, cantando en el público, me imaginaba yo con Héctor, en el estudio, con él escribiendo, igual cuando escuchaba Tempo, Otego, o Nas, J.C., toda esa gente, yo me visualizaba siempre en el estudio con ellos, sentado en un mueble, enrolando, o lo que sea, buscando agua, perdón, es lo que te digo. Pero, qué buen tema, para admirar, cuando uno tiene sueños de ser cantante, claro, porque, lo que yo interpreto de ese tema, es que nadie piensa en qué piensa el cantante, la gente me paga para verme cantar, pero yo también sufro. Claro, después cuando me meto en la música, y soy de la Yeezy, pues, entonces pude entender el tema más, porque a veces la gente se cree, como, pero claro, tú lo tienes bien fácil, tú te levantas cuando tú quieras, tú esto, lo otro, pero no saben, entiendes, todo el revoluto, el sistemeo, toda la política, toda la toxicidad, toda la mierda, toda la oscuridad que está detrás de eso, pues, si tú no estás bien mentalmente, mi mano, te puede volver loco y joderte, ¿me entiendes? Y ahora más con las redes sociales, que, ¿qué dirán? Estás apagado, estás de esto, estás no, no tienes chavo para esto, tú me entiendes lo que te quiero decir, y también con el tiempo, yo fui valorizando el dinero, mira, cabrón, un avión estaba en un puerto de gasolina, yo vi a Roby, Roby, es una guagua Ford Harley de esas, todos llenos de fango, con las botas, con la camisa así para el lado, tope de luz, y yo dije, ese Roby, cabrón, el de los millonetas de verdad, de los palos de Nita, Ricky Martin, tú sabes, cabrón, el tipo detrás de la copa de la vida, el tipo detrás del palo de Ricky Martin, el libro en la vida loca, cabrón, y ahí fue que yo dije, cabrón, cabrón, y por qué cabrón tengo que estar siempre en la movie, eso fue un balance también que me ayudó, como le ayudó a muchos artistas también, porque tú sabes, cabrón, si te ven en chancleta normal o peludo, dicen que tú estás jodido, estás apagado, no tienes dinero, porque es normal, es nuestro trabajo, de siempre estar representado, de estar, eh, pero yo pienso que un abogado, si un abogado quiere cerrar un buen caso, o quiere obtener un buen cliente, es bueno verlo llegar con un buen carro, pero el reggaetonero, el artista, está en un ajetreo constante de las cadenas, el post, los views, el carro, las cadenas, las mujeres, el botelleo, el, no, eso sin contar, eso sin contar la familia al lado, viendo chavos, esto, un primo que quiere cantar, un pana que nunca ha cantado en su vida, quiere cantar, quiere ver esto, a los 35 años quiere explorar su, o quieren chavos para abrir esto, un negocio, esto, lo odio, claro, me suena así, cabrón, no tienen que joderse, joderse como yo, tú quieres estar en esto de la música, tú tienes que joderte, tú tienes que irte para el estudio, amanecerte todos los días, la misma ropa, ¿sabes? Aguantar la miel de la gente, lavar, lavar tu boca con tu dedo, mismo calzoncillo, tres, cuatro días, las mismas medias, las medias tostadas, tú y que estaban las medias, estaban tostadas, así, en la sala, cabrón, ¿sabes lo que te digo? Sabes, tú tienes que pasar hambre, y pasar lo más oscuro en tu vida, pues como no, imagino como tú, cuando empezaste, nadie, imagino que tu familia hiciera diálogo, este loco, gente diciéndome, gente, yo creo que yo te puedo conseguir un trabajito en televisión, si dejas de hablar malo, es que hablando malo no va a llegar a nada, cabrón, hablando malo llegamos, cabrón, mi madrina me decía eso, pero tú no haces canciones más como Luis Miguel, Ricky Martin, mira, mi madrina me crió también, ¿sabes? Una mujer súper católica, y fue algo bien importante en mi vida, y yo le decía, pero mamá, lo que pasa es que eso no vende, ¿me entiendes? Esto es lo que vende, ¿me entiendes? Y no es que todos mis temas hablan de chichal y de matar, cabrón, ¿me entiendes? Yo tengo mis temas lindos, y tengo mis temas comerciales, pero hay que crear un balance, para tú llevar muchos años en esto, eso es donde estábamos llegando, ¿me entiendes? Si no, te va a caer, porque ahora mismo si esto cambia para balada, o romantiqueo, cabrón, yo mato, tú puedes, esto cambia de maleanteo, boom, ¿qué pasó? Esto cambia esto, papi, yo me monto en cualquier cosa. Cuando tú evalúas un disco como Yeezy, tú sabes, porque para nosotros es un disco de trap, sí, pero yo imagino que en tu mente tú dices, no, esto es un R&B, esto es un R&B, esto es un trap, esto es un trap, trap, R&B, 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 ¿tú crees que la audiencia disierne esas dos cosas? ¿O simplemente no te importa? No me importa, los chamanguitos hoy en día saben diferenciar, ya están bien adelantados, gente, en cuestión de todo, ¿sabes, cabrón? Yo cuando comencé en el 2006, cabrón, nadie sabía que era Gucci en Puerto Rico, eso querían que era una pasta, o una salsa, o una pizza de Italia, cabrón, real, la gente de la calle aquí, eso era al money exchange en plaza, ¿me entiendes? Eso era lo más cabrón, ¿me entiendes? Y las carteras coach, ¿me entiendes? Y las guests, eso era un bichoteo, la red social dañó todo, la red social dañó todo, ahora va a frontear una baby, para ver las tetas, el culo, Gucci, esto, Las Vegas, avión privado, boom, iPhone 1500, boom, pa, ¿sabes? 20 pesos, eso era el fronteo, que tiene un vaso grande, ¿a lo que te digo? Ese era el fronteo, en la fiesta de la calle, con la charla, con la charla, qué bajo papi, 20 pesos, ¿me entiendes? Ok, era otro hanging, era otro hanging, ¿me entiendes? Tú lo sabes, ¿me entiendes? Ha cambiado, es rico, es rico. Yeezy, quiero exhortar a todo el mundo, que descarguen el tema, está disponible en todas las plataformas, está cabrón preguntarte esto, porque el disco es nuevo, pero, toca música nueva, ¿qué podemos esperar? Sí, vienen, vienen, vienen varias colaboraciones, que van a salir antes que se acabe el año, o sea, no son temas míos, o sea, no quiero decir quiénes son, porque va a ir de momento, no sale el tema, no sale el video, pero, hoy sale a la medianoche, a las 1 de la mañana, a la medianoche, un tema 512 Remix, que es de los chamaquitos nuevos, ok, sale Anubi, Kone, que artista J. Wiggler, sale Hades, Sensei, sale Kasper, también en el tema, y el tema está cabrón, ¿me entiendes? ¿Y dónde sale? Eso sale hoy, eso sale, yo creo que en el canal de Kone, eso es de Kone el tema, 512 Remix, 512, ahí lo tienen, yo lo tengo, yo tengo el video aquí y todo, señoras y señores, oye, es que yo no tenía que contemplar, pero creo que, deberíamos subir esto hoy, vamos a subirlo hoy, y que se joda, ahí lo tienen, un aplauso, al caballo, de la gueto, muchas gracias, los quiero, te quiero, cabrón, te respeto, gracias por lo de mí, un abrazo, a la próxima, ¡Fuave Corillo! ¡Fuave Corillo! ¡Fuave Corillo! Gracias.